¡A sacar su marajita, señores! ¡Un sentimiento! ¡Una copa musical! ¡Aquí está! ¡Un saludo, su chulo! ¡Un saludo, su chulo! ¿Quién está aquí, está? ¡Un saludo, su chulo! ¡A saca! ¡Un saludo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a los mayordones de 1918! ¡Gracias a Dios! ¡A la segunda! 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 ¡A la ¡Gracias! 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 ¡Arriba los balones! ¡Penadando los balones! ¡Por ahora! ¡Así! 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 ¡Sentimiento! ¡Sentimiento! ¡Vamos! ¡Sopasado! ¡Gracias! ¡Así! ¡Así! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está la banda Unión Salinas y Chuña Valdera! ¡Liga Residente! ¡Liga Residente! ¡Liga una Abrausa! ¡Liga Adarusa! ¡Liga de Dios con Ulbeta! ¡Liga Andranyos!